Karol G en vivo. ¿Dónde y cómo ver su último concierto de su tour? Mañana será bonito, gratis, la bichota, se despide. Karol G anunció que su último show de su gira mundial en España se podrá ver en vivo y totalmente gratuito. Conoce los detalles. Karol G, la icónica estrella del género urbano, ha vuelto a conquistar los escenarios con su espectacular concierto. Mañana será bonito. Este martes, 23 de julio, la bichota cerrará su gira mundial transmitiendo su show en vivo desde Madrid, España. Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y sí, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos. Fue parte de los escribió la bichota en sus redes sociales para dar su anuncio. Karol G elevó la temperatura con sus nuevas fotografías en un yate. Este evento ha sido uno de los más esperados por sus seguidores alrededor del mundo, quienes ahora tienen la oportunidad de disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares. ¿Te preguntas dónde y cómo ver el concierto de Karol G en vivo y gratis? Aquí los detalles. Mañana será bonito forever. ¿Dónde y cómo ver el último concierto de Karol G? El último concierto, mañana será bonito forever, de Karol G será este martes, 23 de julio y se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España. Desde este coloso. La intérprete de Mi ex tenía razón, transmitirá en vivo su show final por su canal de YouTube, Karol G, donde cuenta con más de 36 millones de suscriptores. El evento comenzará desde las 5 de la tarde, hora peruana.